Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Capitán Subasalentín, soy John Bush, y bueno, vamos a lanzar, porque ya acaba de llegar hace poco el ticket favorito, que me gusta cuando hay uno de los que me jala. Vamos allá. Un Τadito, un Τadito, un Τadito, un Τadito, un Τadito, un Τadito, y un Tadito, tezco, un Τadito, un Tadito, ¿no tiene que tocar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!